hola saludos a todos bienvenidos una vez más a este mi canal fit for nails en el día de hoy les paso a compartir mi diseño de uña número 8 inspirado en uno de los conductores drifting de fórmula d perfect para Gracias por ver el video. 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 Bueno chicas y chicos, así es como queda el diseño hasta ahora. Ahora estaré realizando un diseño en el dedo índice y en el dedo medio. ¡Gracias por ver el video! 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 Ahora procederé a pegar estas fotos en el dedo anular y en el dedo meñique. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno chicas y chicos, este es el resultado final. Bueno chicas y chicos, este es el resultado final. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!